Que vida buena, que vida buena, que vida buena Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones La procesión va por dentro Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buen mediodía Depende como lo considere cada uno Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones Que se emite todos los martes de 12 a 13 Aquí por la 1220 AM Comedios Estaremos con ustedes entonces los próximos 55 minutos que restan para las 13 Con Javier Martínez en la operación técnica Pilar Wolfet en la producción periodística Fernando Alonso en la columna de Política Internacional Y yo en la conducción, mi nombre es Marcelo Batis En un día que bueno, es frío Obviamente estamos en invierno, pleno agosto Pero agradable, bastante, no totalmente despejado Pero sí mayormente despejado Al menos en esta parte de la ciudad de Buenos Aires Con una temperatura que por este momento es de 9 grados 4 décimas Seguramente se irá actualizando A través del Servicio Meteorológico Nacional en las próximos minutos Para el resto de la semana también se esperan temperaturas frías Como las de hoy, quizás más frías Incluso mañana se espera una mínima de 3 grados En el resto de la semana también temperaturas mínimas de un dígito Pero lo bueno de esto es que no se pronostican lluvias para el resto de la semana Al menos hasta el lunes que viene Así que el panorama tanto para hoy como para los próximos 6 días de la semana Es abrigarse, cuidarse bien por el frío Pero guardar los paraguas y todos los impermeables Porque realmente no se esperan lluvias Al menos en esta parte de la República Argentina En un día que es el día número 145 Del aislamiento social preventivo y obligatorio en esta parte del país En otra parte del país ya estamos no en el ASPO sino en el DISPO Que sería el distanciamiento social preventivo y obligatorio En los dos casos se tratan de cuarentenas con distinto grado de flexibilidad Esta prórroga que se supone creo que es la novena prórroga No sé, ya perdí la cuenta Pero terminará este domingo 16 Recordemos el lunes es feriado Seguramente en el curso de esta semana Quizás el viernes a la tarde como acostumbra ser El presidente Alberto Fernández Como acostumbra ser también Flanqueado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta Hará un anuncio de cómo prosigue esta historia Se supone que la cuarentena va a proseguir Se supone también que Habrá que dirimir la disputa que hay En algunos momentos más duras que en otros Pero disputa al fin entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires Respecto del endurecimiento o la flexibilidad De los próximos pasos de la cuarentena Recordemos la ciudad de Buenos Aires quiere Incorporar a las actividades permitidas Algunas prácticas de deportes al aire libre La apertura Obviamente con los protocolos Y con el distanciamiento necesario De bares y restaurantes Al menos bares al aire libre Otro tipo de actividades Que ya se fueron incorporando Estamos en la cuarta semana De actividad de comercios de cercanía Al respecto Bueno, informes de los comerciantes De la ciudad de Buenos Aires Dicen que obviamente las ventas Son mucho más bajas Que las que eran antes de la pandemia Pero al menos semana tras semana Van en aumento En la primera semana Eran el 25% Al menos estos son Datos de la Federación de Comercio y Industria De la ciudad de Buenos Aires De FECOBA En la primera semana De la reinstalación De la actividad Fue un 25% En promedio De lo que se vendía Antes de la pandemia La segunda semana Fue un 31% Y la tercera un 35% Estamos en la cuarta semana Se supone que Las ventas en esta semana Cuando se conozcan Los datos Consolidados del viernes O del sábado Estarán oscilando En el 40% O quizás más Esto tiene que ver Primero con que no Todos los comercios Reabrieron Muchos cerraron Definitivamente Otros están Haciendo los números Y dicen Si realmente les conviene Abrir para no vender nada Porque hay otro problema también No solo está el tema De la oferta Sino de la demanda Mucha gente Ha dejado de ir a comprar En algunos casos Por problemas económicos Otros por miedo a salir Y en otros porque Y esto es una queja Que han presentado Muchas entidades comerciales Los supermercados E hipermercados Le han ganado la batalla En esta cuarentena A los comercios De cercanía Recordemos que En la primera parte De la cuarentena Por ejemplo Las casas de ropa De indumentaria De electrodomésticos Estaban cerradas Y lo que ellos no podían vender Se vendían a través De las grandes cadenas De hipermercados Incluso en algunos casos Supermercados también Eso de por sí Ha sido Un golpe bastante duro En cuanto a las ventas Y facturación De los comercios Pequeños De la ciudad De Buenos Aires Y en el resto Del país También ha pasado Lo mismo Pero veremos Cómo evoluciona Esto Y qué anuncios Hacen este viernes Teniendo en cuenta También que aparte De las peticiones Que hace la ciudad De Buenos Aires Están las razones Perfectamente atendibles De la provincia De Buenos Aires Que están preocupados No sólo por la actividad Económica Desde ya Sino también Por el crecimiento De los casos De contagios Y los casos De fallecimientos Al respecto Nosotros machacábamos Que la tasa de letalidad No era muy tenida en cuenta Lo que tenemos que decir Es que si bien Se mantiene todavía En niveles muy bajos Está creciendo La tasa de letalidad Que llegó a estar En 1,78 El mínimo Hace cosas de dos semanas Hoy está en 1,87% Obviamente es mucho menos Que el 5, 30 y pico Que había A mediados de mayo Pero es el nivel Más alto De los últimos 30 días O sea Es un dato Va a tener en cuenta A no descuidarse A extremar los cuidados A extremar las prevenciones Y a tratar de equilibrar Entre La necesaria Preservación De la salud De la población Y los requerimientos De muchos sectores Que realmente Están con la suda del cuello Desde el punto de vista económico Precisiones 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 El programa para estar informado Presenta a sus anunciantes Todo esto que pasa hoy No se va a borrar nunca De nuestra memoria En Acción Energy Nos ocupamos del presente Pero también elegimos pensar En lo que va a pasar después En el desafío que tenemos Por delante En lo que se viene Cuando nos reencontremos Porque cuando volvamos a salir Toda nuestra energía Va a estar ahí Para superarlo juntos Acción Energy Hoy más que nunca Energía de superación El Banco Provincia Tiene una nueva app Cuenta DNI Con la que podés Mandarle plata A quien quieras Hacer transferencias A otros bancos Pagar en comercios Una app Muy práctica Para esta época En donde tenemos Que quedarnos en casa Solo hay que bajarse La app En el celu Y abrir una cuenta Gratuita o vincular La que ya tenés Sin moverte de tu casa Es muy rápido Fácil y seguro Quedate en casa Usa cuenta DNI De Banco Provincia Y ten el banco Donde vos estés IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al whatsapp De la ciudad Al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad Ya pasaron 15 minutos De las 12 Recordemos Estaremos con ustedes Hasta las 13 En este programa Que se llama Precisiones Que se emite Por la M 1220 Ecomedios Que se puede escuchar A través de la web Por ecomedios.com Se puede escuchar También por la aplicación Móvil de comedios El whatsapp Con el cual Se pueden comunicar Es el 30 37 68 95 Obviamente La característica De la ciudad De Buenos Aires 11 Y estamos en un día Que cuando decimos 11 de agosto Los que estamos Informados O interesados Al menos En las cuestiones Políticas nacionales Nos viene a la memoria De inmediato Lo que fueron Las primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Del año pasado Las elecciones Recordemos que No configuran Un ganador Más allá De si hubiera Alguna interna Dentro de un partido Que en el caso De los precandidatos Presidenciales En su momento No hubo ninguna interna Pero si posicionó Obviamente Colocó A la fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner En mejores condiciones Que la de Mauricio Macri Y Miguel Ángel Pichetto Para las elecciones Generales Que se dieron Después el 28 de octubre Ese 11 de agosto Había Expectativas Había obviamente Como en todos los casos Encuestas Pálpitos de diferentes sectores Obviamente los que estaban Más cercanos A A A los partidarios Del frente de todos Esperaban una victoria De Aproximadamente 6, 7 En algunos casos 8 puntos Los que estaban Más cerca De la fórmula De Juntos por el Cambio Soñaban con una Diferencia activa Pero en todo caso También perdiendo Como había sido también En el 2015 Que habían perdido En las PASO Con Scioli Es más El viernes Previo a las PASO El viernes 9 de agosto Circuló una encuesta Que decía Que era prácticamente Un empate técnico Lo que se iba a dar Eso hizo subir Las acciones De la bolsa de comercio Los ADR argentinos Que cotizan en Nueva York Una baja impresionante Del riesgo país Los mercados Lo que se llama Habitualmente como mercado Los inversores institucionales Daban por seguro Que Macri tenía Una buena Una buena plataforma Como para presentarse En las elecciones Del 28 de octubre Bueno Finalmente Los resultados Que se dieron Fueron Inimaginables Incluso para los más optimistas Y los más Partidarios De la fórmula Fernández Fernández Habíamos dicho Que en el mejor De los casos Pensaban en una diferencia De 8 puntos Quizás 10 puntos Bueno la diferencia Fue de 16 puntos En favor de La fórmula Fernández Fernández Sobre la de Macri Pichetto Si bien aclaremos En las PASO No hay una competencia Entre fórmula y fórmula Sino competencia interna Dentro de cada frente electoral Para el caso Es lo mismo Sacó 16 puntos más La fórmula Del frente de todos Que la de Juntos por el cambio Esa diferencia Finalmente En las elecciones Del 28 de octubre Se redujo a 8 puntos De 16 a 8 Se redujo a 8 puntos De todos En todo caso Fue Fue Más que suficiente Esos 8 puntos Fueron más que suficientes Para imponerse En primera vuelta De lo que sí Podíamos hablar Ya que estamos hablando De los puntos suficientes Para ganar O en primera vuelta O en su defecto Recurrir a una segunda vuelta O balotage Es la forma En que se computan Esos porcentajes Porque uno podría decir Que Alberto Fernández En las PASO Sacó el 47,79% Como finalmente se dijo O podría decir Que sacó el 50,12% ¿Cómo es esto? Bueno Se puede Se pueden recurrir A diferentes porcentajes De acuerdo Con lo que se tenga en cuenta En las PASO Los porcentajes Se sacaron Teniendo en cuenta No solo Los 6 Precandidatos Que luego fueron candidatos Sino los otros 4 Precandidatos Que quedaron afuera Y también los votos en blanco Todo eso No se tuvo en cuenta En la elección general Con lo cual La misma cantidad de votos Representó un porcentaje mayor Pero eso es un tema Que hablaremos En otro momento Del programa Y hablaremos En otro momento Del programa Porque en este momento Estamos en comunicación Con el ex Subsecretario de Industria Y director Del Centro de Estudios Para el Comercio Exterior Nos referimos A Miguel Ponce Miguel ¿Qué tal? Buenos días Marcelo Batiste Saluda ¿Cómo te va Marcelo? Qué alegría escucharte Qué tal? Una alegría también Para nosotros Y Miguel Bueno Desde que uno Tiene uso de razón Yo al menos No recuerdo Ningún gobierno Que haya dicho No queremos exportar Digamos Todos los gobiernos Dicen que Tienen una política Exportadora Que quieren impulsar Las exportaciones Ahora bueno Los resultados No siempre Han sido Tales Como los que se esperaban Ahora estamos Con una novedad Que se anunció ayer Que es la conformación De un gabinete De comercio exterior ¿Qué expectativas Tenés vos Teniendo en cuenta Tu expertisa En el tema Y que conocés El paño Como pocos Correctísimo Primero Obviamente Esto es un paso ¿Es el ideal? No No es el ideal A ver Todos queremos Borrían lo decía recién Que el comercio exterior Sea una política de Estado Es decir Que tengamos en claro La direccionalidad De nuestro crecimiento Y que Esto sea Independiente Del gobierno Que esté O sea Quitarlo De la competencia Interpartidaria Quitarlo De la competencia electoral Y que tengamos políticas Precisamente Las de Estado Son estas políticas A largo plano Para eso Lo ideal Que hubiera sido Bueno Que ya se hubiera cumplido Lo que venimos reclamando En particular Yo vengo reclamándolo Antes de que asumiera Macri Y tuve una gran alegría Cuando el presidente electo Cuando Alberto Fernández En su primer mensaje Anuncia Que va A convocar Al Consejo Político Económico Y Social Ese debió Haber sido El marco Donde se tocasen Las políticas de Estado Y dentro de ellas Las de comercio Exterior ¿No es cierto? Las políticas globales Que tienen que ver con el comercio Para la inserción del país Etcétera Ahora Digámoslo Para tratar de Alivianar esto Y sin resignarnos A que ese consejo No sea convocado De que lógicamente Es muy importante Que se ponga En primer plano Esta situación Sobre todo Ahora En esta situación Que estamos viviendo Tan inédita Donde hay que encontrar Soluciones Inéditas También Es decir Todo lo que hagamos Durante la pandemia Va a ayudarnos A tener Moculatura Cuando termine La pandemia sanitaria Digámoslo ¿No es cierto? Tengamos en cuenta El comercio exterior Ha caído Lo que no ha caído Nunca En toda su historia Y yo diría que Por eso Nos parece Tan importante Empezar a aprovechar En este tiempo Ya podríamos hacerlo Las oportunidades Que la propia crisis Nos va planteando Digo El coronacrisis A nivel mundial ¿No es cierto? Por eso es tan importante Lo de Basterra Que esté presente Basterra allí Recordemos Quieren y integran Este consejo ¿No es cierto? Además del ministro De economía Lógicamente El jefe de gabinete Y la vicejefa Cafiero Y Cecilia El título Los titulares Del ministerio De relaciones exteriores ¿No es cierto? Solá Que lógicamente Tiene que estar Pero también Está Basterra Y está Culfas ¿No es cierto? Con menos rol Seguramente Va a jugar Este cabandier Y sí Un muy rol Importante Miguel Peche Para resolver Problemas Como últimamente Sufrimos Con la 70-30 Que prácticamente Había paralizado El comercio exterior Y que luego Eso se fue Este corno izquierdo Pero ¿A qué me refiero? Yo Fíjate las oportunidades Que se han planteado En estas semanas pasadas Cuando Australia Y China Se pelean ¿Por qué? Porque Australia Pide A la Organización Mundial De la Salud Que investigue La responsabilidad Que le cabe a China En la pandemia Sanitaria Automáticamente Automáticamente Los chinos Dicen Señores No compramos Más cebada Ni cerdo Australia Es el principal Proveedor de cerdo Y de cebada De China Dejan de comprarle Ahí nosotros Tenemos un hueco Impresionante Para comenzar A satisfacer Una demanda Insatisfecha Por parte de los chinos Pero se producen Hechos mejores Todavía Y que ya Tendríamos que Estarlos aprovechando Salen de mercado Competidores directos Nuestros Por ejemplo Dos países Importantes Como Rusia Y Vietnam Cierran sus exportaciones Para garantizar Esto que se denomina La soberanía alimentaria De su población ¿No es cierto? De su pueblo Rusia Prohíbe La exportación De granos Y Vietnam Nuestro cuarto Socio comercial Prohíbe La exportación De arroz Cuando hablé Con mis amigos Arroceros de corriente Descorchaban Lógicamente Pero Esto refiere Tener políticas serias Y que nuestra Cancillería en particular Rearme Lo que el gobierno Anterior Desarmó Que fue Toda el área De negociaciones Económicas Internacionales Porque entonces No nos pasaría Lo que nos pasó La semana pasada Con Uruguay Y con Brasil Uruguay Reconoce Que ya En lo que vale El año Ha comprado Cerdo Por el doble De nuestras exportaciones Anuales Nosotros no le vendimos Ni una tonelada Y eso que ni siquiera Hubiéramos necesitado Gastar En frío Y en frío Ni siquiera Enfriado Claro Brasil Que ya había dejado De comprarnos De comprarnos 750 mil toneladas De trigo Hace varios meses Cuando fue electo Alberto Le vendió Ahora La semana pasada Toda su producción De porotos A China Haciendo un gran negocio Claro Ahora necesita exportar Porotos Explicar Desde qué Lógica Porque desde La lógica De los costos Y de la lógica De la logística Jamás podría Comprar a los Estados Unidos Esto sino Que nos tendría Comprar a nosotros Esto obliga A qué Y obliga Necesariamente A replantearnos La necesidad Que yo vengo Planteando Desde hace muchos años Particularmente Cuando empecé A notar Que lo ideológico Se nos metía En lo comercial La necesidad De desideologizar Nuestros vínculos Diplomáticos Para no seguir Perjudicando Nuestros vínculos Comerciales Que es esto Y aparte Por lo que estás contando Evidentemente Hace falta también Una diplomacia No me refiero Al primer orden Sino a las segundas líneas Una diplomacia Atenta y despierta Ante los cambios Que se suceden Minuto a minuto Absolutamente Absolutamente Y vos fíjate Hemos tenido La suerte De que ¿Cuál es nuestra Principal cadena Global de valor Exportador? La agroindustria Esa está intacta No dejaron De funcionar Ni los puertos Ni los productores En el campo Etcétera Ni siquiera Se padeció En la industria Fiorífica argentina Lo que pasó En Alemania O en Estados Unidos Donde los grandes Contagios Fueron en los Fioríficos Acá Por el hecho De que En Alemania Ocurrió antes Pudimos elaborar Protocolos Que lógicamente Hacían que Una actividad Que obliga A una cercanía Riesgosa Con los protocolos Pudiera llevarse Adelante Todo No hemos tenido Problemas Allí Es decir Nosotros estamos En condiciones De actuar Ya Por eso Te decía Durante la pandemia Ir aprovechando Las oportunidades Que la propia Que la propia crisis Nos va Ofreciendo Ahora bien Miguel Estos son Posibilidades Concretas Pero posibilidades En fin Digamos De lo ya Concretado ¿Hay algún Sector Que se puede Decir En lo que va Del año Mejoró Su perfil Exportador Exporta Más que antes Bueno Primero O la caída Fue generalizada No Primero Estaba habiendo Una caída De demanda A nivel mundial Muy grande Pensá Que por Prácticamente Cada punto De caída Del PBI La última Crisis anterior Caían 11 puntos El comercio Internacional O sea Si ahora Estamos hablando De caídas Del 10 Del 12 Estamos hablando Prácticamente De más De la mitad Del comercio Exterior Este Que ha bajado Su demanda Por suerte Algunos Yo hablo con China Todas las semanas Ya han empezado A reaccionar Y a rebotar Si vos me preguntás Si esto va a ser Una de corta Es decir Una gran caída Que hemos padecido ya Y va a haber Un rebote grande No Yo te diría Que el debate Hoy es entre Una a un O sea Caída Estamos abajo En una recesión mundial Y luego recuperación O una L Donde todavía No se avizore La salida La vuelta A crecer En el Mientras tanto Nosotros hemos mejorado En algunas cuestiones Obviamente Todo lo vinculado A lo primario No es importante Que podamos Aumentar Solo lo primario Tenemos que aumentar Con cadena de valor Por eso Hay que analizar Sin preconceptos Y cuidando Y cumpliendo Todos los compromisos Fitosanitarios Y de cuidado De medio ambiente Que sean necesarios Esta propuesta Que nos están haciendo Los chinos Para que Nos larguemos A exportarle Cerro Desde criaderos Propios Donde en lugar De estar exportando En la materia prima Que es La soja ¿No es cierto? Que es el alimento De los cerdos En lugar de estar exportando Estamos exportando Con valor agregado Esto ya está ocurriendo Córdoba Está exportando Cerdos Porque tiene una Sobre Producción Muy grande Está exportando Muy bien Maní El norte De Córdoba Que ha mejorado Sus límites Su frontera Y hoy por hoy Somos de los grandes Exportadores A nivel mundial O fíjate que Vietnam Se ha transformado En uno de los Grandes Importadores De productos Con valor agregado Nuestro Del sector agroindustrial Y en este momento Ha pasado a ser Nuestro cuarto Sociocomercial El primer Sociocomercial Obviamente es China Que ha reemplazado A Brasil Por estas situaciones Que te vengo comentando Y además Porque nuestro Tipo de cambio En términos Competitivos Con Brasil Se ha deteriorado Y vos sabés Que el 80% De nuestras Manufacturas De origen industrial Que en general Son producidas Por pymes Exportadoras Tenía como destino Brasil Entonces China Ahora ha pasado A ser el primero Brasil el segundo El tercero Estados Unidos El cuarto Vietnam Y el quinto La India Con estos Con tres De estos Cincos Tenemos una relación Claramente Yo diría Excelente India Vietnam Y China Y estamos Con alguna dificultad Por estos temas Que hay que solucionar En términos diplomáticos Pero que impactan Económicamente En el intercambio comercial Que es Brasil Ahora bien Miguel Se ha hablado mucho Y se sigue hablando En los últimos Meses Años Podríamos decir Del fenómeno De la economía Del conocimiento ¿Aporta Al comercio Estorio argentino? ¿O es una cuestión Nada más De servicios? Más de seis mil millones De dólares anuales No aporta Es una cosa Yo te diría Que de los temas Que hay que ir pensando Claramente Es poner el acento En esto que hablamos De la agroindustria Exportadora Poner el tema De la industria Del conocimiento Como gran motor Nuevo De la exportación Argentina Y también El tema De las energías Renovables ¿No es cierto? Todo lo que tenga que ver Con la temática energética Yo creo que esos son Los tres motores Que debieran ponerse Muy rápidamente Y en términos De mercado interno Lógicamente Agregale a todo Todo lo que produzca Esto para la exportación Agregale la construcción Por el hecho concreto De que Utiliza mucha mano De obra Y además El ochenta por ciento De los materiales Son fabricados En el país Por lo tanto No salen dólares En momentos En los cuales Tenemos esta Esta restricción ¿No es cierto? De nuestros Nuestros Reservas Este Haría Muy factible Que el tema De la construcción Se convierta En uno de los motores También De recuperación económica Pero para todo esto Tenemos que ponernos De acuerdo Los sectores mayoritarios Tenemos que ponernos De acuerdo Los sectores O fíjate Fíjate una Una cosa política Importante y curiosa Yo te diría Que a esta altura Está en avanzada El sector De la economía Real En algo estratégico Que es el cierre De la grieta La industria Hace rato Que ha cerrado La grieta Y está trabajando Yo te diría En Con una sola voz El campo El campo ahora Se ha sentado Con el ministro Acer Lo escuchaba Este fin de semana En un reportaje Excelente Que le hacía Este pare Ahí en Canal Rural Donde el equipo Explícitamente cuenta Cómo están laburando Codo a codo En mejorar La propuesta exportadora Con todas las organizaciones Del campo Que tenían El preconcepto De que seguramente Iba a haber Muchas peleas Y pese a todo Este tema De los hilos Bolsa Y todo lo demás Yo te diría Que el campo Es el primer sector De importancia Que comienza A superar la grieta En términos prácticos ¿Quiénes están atrasados? La política La política Todavía continúa Pensando Que a través De la grieta Pueden Mantener Situaciones Determinadas Protagonias ¿No es cierto? Que luego Se transformen En situaciones De poder Como si No se dieran cuenta De la singularidad Del momento Que se vive A nivel mundial Y en Argentina En particular Como parte de ¿No? Bueno Lamentablemente También estamos Atrasados En el tiempo Nosotros Pero bueno Así que Da para Seguir charlando En otros programas Nos volveremos A comunicar Seguramente Miguel Muchas gracias Para mí Va a ser Una Es una alegría Chau Un abrazo Ha sido Miguel Ponce Subsecretario De Industria Y director Del Centro De Estudios Para el Comercio Exterior Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Coneco Siempre La verdad Y la mejor Información El mejor 1150 En Santa Fe 9997 Y en Entre Ríos 8189 Auspiciados Por Carnes Seleccionadas Benito Tapalque y Lisandro De la Torre Mataderos Agencia Segura Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2501 Marcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos 15 30 minutos Podés vernos en vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Línea Directa 4 325 1220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Valles Con la participación De Fernando Alonso En cuanto faltan 25 minutos Para las 13 Tenemos que comentar algo Que no se ha comentado Primicia mundial Mientras estaba dando la conferencia Hoy el presidente De los Estados Unidos Donald Trump El servicio secreto Lo interrumpió Pero no fue por un atentado Le dijeron Señor presidente Empieza la columna De Fernando Alonso Y bueno Trump Obviamente Presuroso Y fijando las prioridades Como corresponde Se vino a escuchar La columna de Fernando ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Marcelo? Buen día Bueno Tengo un susto Se pegó el presidente De Estados Unidos ¿No? Un tiroteo cercano A la Casa Blanca Y probablemente Un exceso De celo Y bueno El primer mandatario De la conferencia De prensa Se lo pusieron A resguardo Uno imagina Que hay pocas probabilidades Que una bala perdida Penetre En la Casa Blanca Y llegue Hasta esa oficina Pero bueno Supongo que Así como nosotros Pedimos Cumplir protocolos De seguridad Ellos también Deben estar cumpliendo Algún protocolo De seguridad Y seguramente Sí Mirá Me parece Que lo más destacado De la jornada Y te diría De las últimas jornadas Tiene que ver Con esta Este anuncio De Putin De que Encontró Una vacuna Y que empezaron Las pruebas De la vacuna Contra el COVID-19 Esta famosa Vacuna Conocida Como Sputnik 5 En una Clara Alegoría Que hace Rusia Del primer satélite Que estuvo en órbita Ya por 1957 Le ganamos la carrera Espacio Le ganamos la carrera De la vacuna Eso podría ser Más o menos Claro Hay que tener Siempre presente Que la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas La URSS La había ganado Estados Unidos La carrera Por el dominio Del espacio Hasta que Estados Unidos Logró poner Un hombre En la luna Que fue más Un hecho Político Que científico Claramente Lo que demostró Es que había Alcanzado Y equiparado El desarrollo Tecnológico Que tenía Por entonces La URSS Bueno Hay muchas dudas A partir De este Anuncio De Putin En parte Porque no hay Ninguna documentación Que haya respaldado Lo que Putin Dijo Públicamente Es decir No hay Evidencia Científica No hay Trabajo Científico Puesto a disposición De la comunidad Internacional Sobre qué es Lo que Se alcanzó Con este Desarrollo De vacuna Sputnik V Putin dijo Que ya una hija Se vacunó Y que a partir De la segunda Dosis Se encontra Una Inmunidad Estable Se habla De que por lo Menos Esa vacuna Tiene una Extensión De uno A dos Años De inmunidad Y esto Ha alentado Una Ola De optimismo Internacional Especialmente En los mercados No así En la Dirigencia Ni científica Ni política Que ve con Mucho Escepticismo Todo lo que Está anunciando Putin También La OMS Salió A relativizarlo Exacto O sea es que Encontré Una 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 Cadena De tweet De Federico Cuxo Que es un Periodista Que trabaja En la Revista Científica Con sede En el MIT Así que Tiene alguna Validación Como para opinar Dice que La vacuna Rusa Se conoce Como Sputnik 5 Un detalle Que expone Como es Como en esta Peligrosa jugada Está en juego El orgullo Ruso Que se trata De un nuevo Episodio De una carrera Más política Que científica Nuevo Presentación De datos En revistas Científicas Con revisión De pares Y los ensayos Clínicos Recién Empezaron Hace dos Meses Una De las Hijas De Putin Tiene dos Recordemos Marina Y Caterina Se habría Inmaculado Inoculado Inoculado Esta vacuna Pero no está Claro cuál De las dos Y dice Esta jugada Podría tener Consecuencias Terribles Rusia De por sí Ya tiene Un fuerte Movimiento Antivacuna Esta supuesta Vacuna Para prevenir El COVID Podría llevar A que la gente Desconfíe más Y evite Vacunar A sus hijos Contra el Zabrampión Paperas Etcétera También podría Tener efectos Fuera de las Fronteras Rusas Consecuencia No de Seria De esta vacuna Podría fortalecer Actitudes Antivacunas En otros Países Es una de las Primeras evaluaciones De lo que es Esta vacuna Que nadie Sabe Cuál es El grado De Certeza De De inmunidad Que genera Nadie tiene Claro si Verdaderamente Existe o no Existe esta vacuna Lo cierto es que Empiezan ahora Las pruebas En la población Rusa Y si Según el Calendario Anunciado Por Rusia En enero Del 2021 Empezaría La vacunación De toda la Población Claramente Hay una Expectativa Mundial Y eso Lo refleja El alza Que tienen Hoy Los activos Financieros En todos Los mercados Pero es Como decía Este periodista Científico Federico Cuxo Un gran riesgo Anunciar una vacuna Antes de tener La certeza De que funciona Y antes de tener Validación Internacional Porque Si llega A fracasar Va a generar Una decepción Muy grande Y va a generar Movimientos Antivacunas Lo cierto Es que Mientras Esa vacuna No se alcance Mientras Esa vacuna No se compruebe Eficaz Esa o cualquiera Otra De las que Se están Desarrollando En Estados Unidos En Gran Bretaña Se están Desarrollando En China Se están Desarrollando Vacunas En Argentina Se está Desarrollando Un tratamiento Que no es Una vacuna No es Un tratamiento Sino Un tratamiento Paliativo Que es El Del suero equino Que también Está bastante Desarrollado Y que podría ser Una herramienta Eficaz Para controlar La pandemia Pero En la medida Que nada De esto Se alcance La situación De caos Generalizado Económico En el mundo Económico Y social En el mundo Va a seguir presente Y te digo Que No hay Por ahora Indicios De que Esté más Estabilizada La situación En el mundo De hecho En las últimas Jornadas Hubo Crecimientos Del casos O Se Mantiene El nivel Muy elevado En Estados Unidos India Sudáfrica En toda nuestra Región En Australia Y Japón Y algunos países De Europa Como España Bélgica Francia Y Alemania Hay un resurgimiento En los contagios En Nueva York Creó Checkpoint Puntos De ingresos Terrestres A la ciudad Para asegurarse Que Quienes ingresan Desde los otros Estados del país Cumplan Estrictamente La cuarentena De 14 días Y hay un gran debate Sobre el tiempo Que tardan En hacer Los testeos Masivos Hay denuncias Que se tarda Más de una semana En lograr Los resultados Por lo tanto Hay un gran debate Sobre esta situación En Australia Recordemos Que en el estado De Victoria Donde está La capital O la ciudad Melbourne Hay toque De queda Así que No hay Una situación De Normalidad O de nueva Normalidad En el mundo Todo lo contrario Cada país Sigue lidiando Como puede Con esta pandemia Cada país Sigue Buscando Cómo Intentar Recuperar Algún grado De normalidad Pero cada vez Que Las actividades Sociales Y económicas Se reactivan Se reactiva También La Cadena De contagios Y se vuelven A hacer A saturar Los sistemas De salud Algo que Estamos viendo Empieza también A registrarse En Argentina Que venía Mucho más atrasada En la tasa De contagios Por la cuarentena Exitosa Que venía Desarrollando Pero que Con las flexibilizaciones De las últimas semanas Empieza A verse Mucho movimiento En la calle Por lo tanto También Mucha más Saturación De los sistemas De salud Y bueno Para seguir Analizándolo Semana tras semana Y seguramente El próximo martes Volveremos a hablar De esto Así será Marcelo Y seguramente El próximo martes Nos vamos a dedicar Un poco más De tiempo A la situación En Bolivia Que se está poniendo Muy complicada Sí, sí, sí Hay muchos cortes De ruta Muchos bloqueos Hay una orden Del gobierno de Añez De reprimir Hay una Hay una presión De la derecha Boliviana Para que se Radicalice La dictadura Incluso Con un golpe Dentro del golpe Para llevar A la presidencia Alguna Militar O civil Que esté dispuesto A reprimir Todos estos Movimientos Sociales En Bolivia Que están pidiendo La elección En octubre Recordemos que Las protestas En Bolivia Son para que se Respeta el calendario Electoral Y en octubre Haya elecciones Está muy complicada La situación De salud Por supuesto Porque es un gobierno Que no ha tomado Ninguna medida Para prevenir Esta crisis Sanitaria Y a eso Se le Se Complementa Con estos Movimientos Sociales Que están Realizando cortes De rutas Y movilizaciones Pidiendo elecciones En octubre De eso hablaremos Seguramente La próxima semana Nos reencontramos Entonces Fernando Un abrazo Marcelo Un abrazo Ha sido Fernando Alonso Refiriéndose A la cuestión Internacional Haciendo hincapié En este caso Con el anuncio Que hizo El jefe de estado De la federación rusa Vladimir Putin Sobre esta vacuna Que no sabemos Por el momento Es un misterio Esperemos que En los próximos días Se Llega la verdad Sobre el tema Si realmente Esta vacuna Es efectiva O si fue nada más Que un globo de ensayo Todo esto que pasa hoy No se va a borrar Nunca de nuestra memoria En Acción Energy Nos ocupamos Del presente Pero también Elegimos pensar En lo que va a pasar después En el desafío Que tenemos por delante En lo que se viene Cuando nos reencontremos Porque cuando Volvamos a salir Toda nuestra energía Va a estar ahí Para superarlo juntos Acción Energy Hoy más que nunca Energía de superación El Banco Provincia BNI De Banco Provincia Y tené el banco Donde vos estés Irsa Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces Irsa Líderes En Real Estate Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas de donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al Whatsapp De la ciudad Al 115050 0147 Buenos Aires Ciudad Seguimos en precisiones Cuando quedan 12 minutos Para las 13 Y tenemos que ecualizar Los datos del tiempo Habíamos arrancado el programa Con una temperatura De 9 grados 4 décimas En este momento Subió más de 2 grados De golpe 11 grados 6 décimas No podemos decir Que es calor Ni mucho menos Pero al menos Estamos hablando De dos dígitos Para los fetichistas De las cifras A lo mejor Tienen algún valor Recordemos que Bueno En este momento El tiempo En esta parte de la ciudad Está totalmente despejado O casi Mayoritariamente despejado Así se dice Para el resto de la semana No se esperan lluvias Quizás algún día Este un poco más nublado Que otros Pero al menos De acá hasta el lunes que viene No va a haber lluvias Eso sí La temperatura va a ser muy fría Mañana se espera Una mínima de 3 grados Los otros días De la semana Más o menos También con temperaturas De un dígito De mínima Pero bueno Es lo que Cabe esperar En esta altura Del año Estamos en agosto Aprovechemos un poco más Que ya En un mes y medio Vamos a estar en primavera Y vamos a dar paso A la información empresaria Del día Digamos al respecto Que Avira Informa que lo que comenzó Como un sueño En 1995 Se consolidó A lo largo de este cuarto de siglo Agrupando a las 43 Principales aseguradoras De vida y retiro del mercado Empresas públicas Privadas Nacionales Internacionales Y cooperativas Integran una asociación Que desde sus inicios Se convirtió En la voz institucional Del sector Su representante Ante las autoridades Otras cámaras Organizaciones Y consumidores Y se constituyó Como referente del sector Ante los medios de comunicación Sus objetivos Siguen más firmes que nunca Dice Avira En un momento de la humanidad En el que los seguros De vida y de retiro Demostraron ser imprescindibles Para la salud económica De las familias Y para garantizar su bienestar Más allá de los imprevistos La misión delineada En 1995 Guarda absoluta vigencia Y está centrada En estimular En la sociedad La conciencia Cerca de la protección Y el ahorro Y representar Los intereses del sector Ante las autoridades Y funcionarios del área Así como frente A otras instituciones Cámaras Y organizaciones Entre otros Y cuando nos quedan 10 minutos Para el cierre Del programa Estamos en comunicación Con el economista Rodrigo Álvarez CEO de la consultora Analítica Rodrigo Buenos días Marcelo Bastis Te saluda ¿Qué tal? Buenos días Marcelo ¿Cómo estás? Buenos días Estamos viendo La evolución De la inflación En un momento En que realmente Medir la inflación Es un tanto complicado Pero lo que estamos Notando Tanto por los propios Números del INDEC En junio Como por las previsiones De algunas consultoras O de la mayoría De las consultoras En julio Esa tendencia Descendente Que se había registrado En abril y mayo Parece que se está revirtiendo Y ahora A medida que se flexibilizan Las restricciones De la cuarentena Empieza a haber Una leve suba De la inflación ¿Cuál es tu Tu visión al respecto? Mirá Creo que Que claramente Es una de las De las tensiones Que se vienen La aceleración Inflacionaria Va a ser un hecho La discusión Es Digamos En primera medida Que Como el gobierno La gestiona Y en segundo lugar Digamos En qué medida Esta aceleración Se profundiza En el tiempo O no Yo creo que El gobierno Tiene una oportunidad Muy grande De De Tratar De apuntar A una Desinflación La inflación Este año Va a terminar Por debajo El año Pasado Sin duda Y yo creo Que tiene Una Una Oportunidad De A partir De que Se quebró Con el coronavirus Y la cuarentena La inercia Inflacionaria Y sobre todo Por el impacto El fenomenal El fenomenal impacto Que va a tener La actividad Yo creo Que el gobierno Tiene una oportunidad De De bajar Las De pensar En un proceso De estabilización Y que el propio Guzmán Lo Lo señala Tranquilizar La economía Pero para eso Hay que Trabajar Y que Habría Que hacer Digamos Más allá De la Expresión De Deseos Digamos Bueno Creo que Acá hay Digamos Una tensión En el corazón De esta tensión Yo no soy Monetarista Pero en el corazón De esta tensión Está el financiamiento Del sector Público Cómo se Financia La La nueva Normalidad Porque Porque si Seguimos Recurriendo A la Emisión Monetaria Va a haber En primer lugar Un excedente De pesos Muy grande Que va a Presionar Digamos Esto como Un dique De contención Digamos La presión Se genera Y a la Primera Grieta Que se genera Digamos Ahí es donde Más trabaja Entonces Por un lado Tenemos El frente Del tipo De cambio Que Digamos En la medida De que no se Tranquiliza El tipo De cambio Y los Distintos Tipos De cambio Paralelos No empiezan A converger A lo oficial Se genera La expectativa De que va a venir Una devaluación Y esa expectativa De que va a venir Una devaluación Alimenta Los precios Y en segunda Medía En la medida De que se vaya Normalizando La La economía Y la gente Necesite Tener menos Pesos físicos Hoy Por muchos Motivos La familia Las empresas Tienen más Pesos físicos Digamos Tienen una demanda De dinero Mayor que la que Tendrían En circunstancias Normales Donde la circulación Normal de la economía Hace que Necesite tener Menos Menos Circulante Entonces Ahí es Donde Si el gobierno No empieza a gestionar Bien Ese exceso De liquidez El problema Es Que Nuevamente Las presiones Se van A los pesos Entonces ¿Más de liquidez Significaría? Significa Tazas más altas Más de liquidez Y sin duda Menos Financiamiento Con Emisión Yo creo que Hasta que no se despeje Estas dudas Digamos Va a haber Una tensión Latente Y creo que eso Claramente No alimenta La estabilidad Ahora bien Si bien Uno repasa Más o menos Si se pudiera hacer Un común denominador De las perspectivas De los economistas Coinciden con vos En que este año La inflación Va a ser menor Que la del año pasado Pero Ya Ponen una señal De alarma En cuanto a lo que Podría llegar a ser La inflación Del año que viene Teniendo en cuenta Que va a haber Una recuperación económica Y eso aumentaría La demanda Y aumentarían También los precios ¿Vos lo ves así? ¿Pensás que en el 2021 La inflación va a ser más alta Que la del 2020? Bueno Todo depende De lo que haga El gobierno Digamos Si acá Hay una tensión Inherente Entre una economía Que necesita Estímulo Y necesita Más actividad Y necesita Más gasto Porque La demanda Está totalmente Deprimida Y por otro lado Una economía Que necesita Retirar pesos Del sistema Entonces Digamos ¿Dónde está El nudo Gordiano De esta Si se quiere Esta paradoja? Bueno En el financiamiento Si el gobierno Si el gobierno El año que viene Plantea un déficit Demasiado Elevado Que no se puede Financiar Y que sigue Exigiendo Permisión De pesos Bueno Obviamente La inflación O la estabilización Inflacionaria Va a quedar Va a quedar Va a quedar Mucho Más Lejos Y si se Recompone La relación Con los acreedores Y si ese financiamiento Se puede hacer A través de la deuda Yo creo Que Al menos En el corto plazo La capacidad De financiamiento Vía deuda Es muy Muy limitado Vamos a tener Que convivir Con financiamiento Doméstico Si Algo de bancos Algo de organismos En fin Digo Varias Varias fuentes Que no son Todas Digamos Que no están Disponibles Sin un programa Consistente Ahora por último Analítica Ya tiene Algún número Acerca de la inflación De julio Hola Hola Sí, sí, sí Sí, sí Rodrigo Te decía Para julio Analítica ¿Ya tiene algún porcentaje De estimación? ¿De cuánto sería la inflación? Nosotros estamos Alrededor Entre el 2 y el 2 y medio 2 y 2 y medio ¿Y para todo el año? Y estamos en 38 38 Perfecto Bueno Habrá que ver Sí, como sigue En los próximos meses Al menos este jueves Se sabrá cuál es la inflación De julio Y después se habrá que esperar Hasta enero del año que viene Para saber cuál fue la de este año Pero bueno Te agradezco Rodrigo Tu participación No Por favor Un placer Un placer para nosotros Muchas gracias No, gracias a vos Por favor Ha sido Rodrigo Álvarez Economista y CEO De la consultora analítica Refiriéndose A la inflación A las expectativas Que hay acerca No solo de julio Sino de todo lo que resta Y la gran duda Que se presenta Acerca de Cómo van a evolucionar Los precios minoristas Una vez que se supere La pandemia Teniendo en cuenta Que a medida Que se fue flexibilizando Todos estos productos De bienes y servicios Que no aumentaban Simplemente Porque no se podían Comercializar Ahora se están Tomando la revancha Podríamos decir Y están subiendo Y esto es lo que se ve Reflejado en los números Del 1,5% De abril y mayo Pasamos al 2,2% En junio Y ya algunos Están hablando De un 2,4% O 2,6% Para julio Seguimos entonces Con precisiones Y seguimos con la Información empresaria Vamos a dar Término Al informe de hoy Al respecto Digamos que el Banco Provincia Anunció la incorporación Del descuento De e-check De pago diferido Una de las herramientas Financieras Más utilizadas Por las pymes La línea tiene Una tasa del 22% Y se gestiona En forma fácil Rápida y segura A través de la Banca Internet Provincia BIP Somos el banco público Que está liderando El cambio digital En la Argentina Señaló el presidente De la entidad Juan Cuatromo El descuento Del e-check De pago diferido Ya está operado Operativo Perdón A través de la Banca Internet Provincia Tanto para personas Como para empresas Y se puede descontar Todos los e-check En estado activo Los días hábiles De 9 a 19.30 Y la acreditación De fondos Es en forma inmediata La línea Tiene una tasa Del 22% En pesos Como decíamos Para los cheques De hasta 90 días Y del 24% Para los plazos De 180 días La comisión Está bonificada Y la garantía Es a sola firma Y ya con esto Ponemos fin A la edición De hoy De precisión Recordamos Nos reencontraremos El martes que viene Martes 18 de agosto Ya después del feriado Del lunes Por el aniversario Del fallecimiento Del general Don José de San Martín Volveremos a estar aquí En la M1220 Comedios Con Pilar Wolfet En la producción periodística Javier Martínez En la operación técnica Fernando Alonso En la habitual columna De política internacional Y yo El conductor De este programa Marcelo Batis Nos reencontraremos Entonces dentro de 7 días Aquí Por Ecomedios Chao ¡Gracias! 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 Precisiones Fue una realización de El Tablero Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios